¿Se salva o no con traición? ¿La primera vez? Sí, la primera vez. No es la primera vez, bueno, en este nivel tal vez sí, pero no es la primera vez. No, pero el público no olvida. El día de hoy, en La Casa de los Famosos, Lupillo Rivera menciona que es la primera vez que se salva a alguien de una casa por traición. Y Alana, no, no es la primera vez, haciendo un énfasis en Cristina. Y menciona lo que es Clovis, no, pero el público no olvida. Y como no olvidó también lo de Adame con Cristina, lo han sacado a él. Pero bueno, a Leska menciona, la han dejado para dar un poco más de show en la casa. Y menciona a Leska que lo que tiene que hacer ahora es darle la estocada final. Y Diva se menciona, bueno, vamos a organizarnos nuevamente para ver cómo se puede sacar. O que simplemente le cambien a la estrategia. Pues cambiarle la estrategia, es decir, solamente tierra con maripili. Y ver si realmente ahí es cuando sale alguien que ellos quieren, que en este caso es maripili. Como puedes ver, pues están hablando acerca de una nueva estrategia para sacarla. Y a mí el comentario de Leska como que no agradó tanto. El de, vamos a dejarla ahí para darle la estocada final. Wow, Leska, cuánta maldad, en serio, en tu cabeza. Vamos a decir, vamos a hacer para allá. La estocada final. Y bueno, la verdad, pues una cosa es que, como yo, queremos que saquen a maripili. Y otra cosa es que está, a Leska, estén pensando en estocadas finales como, wow, a Leska, ¿qué has hecho aquí realmente? ¿Qué has hecho aparte de hablar de sus ex en camar con Cristian? Ahora estar con Cristian, pero después estar ahí con Clovis. ¿Por qué es lo que te conviene? Es lo que te conviene como estrategia. Como sabes que tu cuarto agua se desvanece, te conviene estar con él para que te protejan. Como lo dijo Lupillo, a nosotros nos conviene que Clovis esté detrás de Leska. Porque si va detrás de Patricia, pues estos podrían ponerlo en nuestra contra. Bueno, vamos a ver lo que sucede. Pero Lupillo Rivera no está para nada feliz con esto. Así que bueno, recuerda suscribirte al canal. Nos veremos en el próximo video.